Los canjones, el que se trite, el sabote, la equidad y la equidad. El que se trite, el que se trite, el sabote, el que se trite, el sabote. Los pables que hay por todos, los pables como el de los jugadores. El partido se da la gente que me da la cama, en los canjones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!